Bueno, la última de las cuatro habilidades del PAD es la destreza mental o el factor C, el factor de coco, que es el que te permite hacerlo con confianza. Claro, como ya podrás imaginar, pues no hay monedita o forma en la que puedes evaluar la destreza mental, porque eso es algo que, no sé, debe de estar ahí dentro en alguna parte de nuestro cerebro y eso, pues, no se puede medir. En todo caso, sí que hay algunas cosas que veremos más adelante que te pueden ayudar en este aspecto. Bueno, el tema de la confianza es un tema que afecta mucho, sobre todo en dos aspectos. Una, cuando tienes PAD cortos, la falta de confianza, pues, hace que falles esos PAD. Y la otra, pues, cuando tienes que meter un PAD, pues, un poco decisivo. Me da igual si es para ganar el torneo del club o si es para ganarte el gin tonic. Bueno, todos hemos pasado a ansiedad cuando estamos tratando de meter un PAD. Y cuando se está pensando en el siguiente fallo en los grines, pues, sabemos cuáles son las consecuencias que tienen. En cualquier caso, mejorar en la destreza mental es algo, como ya sabemos todos, fundamental para que las bolas entren en el grine. Bueno, más adelante veremos algunas cositas, como decía, para mejorar la destreza mental. También puedes mirar en el blog el apartado mental en la dirección que pongo aquí debajo. Bueno, recapitulando. Ya sabes que para patear bien hay que tener ciertas habilidades. Una habilidad es la capacidad que tenemos para hacer las cosas de forma predecible, siempre igual. Y os recuerdo las cuatro habilidades básicas del PAD. La primera, sacar la bola por la línea prevista, que tiene que ver con línea. La segunda, ver o sentir la ruta que debe llevar la bola hacia el hoyo. Esto es lo que tiene que ver con la caída. La tercera, lanzar la bola con la velocidad precisa. Esto tiene que ver con la velocidad o el toque. Y la cuarta, creer que la bola está destinada a entrar al hoyo. Bueno, nuevos pasos de aquí en adelante. Espero que hayas hecho estas evaluaciones para medir tus habilidades en las tres habilidades básicas de línea, caída y velocidad. Si en alguna de ellas has funcionado bien, pues lo que hagamos a partir de ahora respecto a esa habilidad, te olvidas. Pasas página y te centras en aquellas habilidades en las que has fallado. Pero lo normal suele ser que todo el mundo ande tirritarra en las tres habilidades. Entonces, a partir de ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ver algunas técnicas o algunas maneras que podemos utilizar para mejorar en esas habilidades. Empezaremos por la primera, por las cosas que podemos hacer para mejorar nuestra habilidad en la línea, en sacar la bola por la línea prevista. ¿De acuerdo?